¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y hoy vamos a analizar la pelea de bancha entre Leon Edwards vs. el nigeriano Kamaru Usman y cómo el inglés acabó con uno de los más sorprendentes knockouts en la historia de la UFC, finalizando a libra por libra del deporte. Así que sin más, vamos con el análisis. La pelea comenzó con un Leon Edwards bastante inteligente, atacando con patadas oblicuas y sidekicks directo a la rodilla de Usman. Y es que es bien sabido que Kamaru tiene un antecedente bastante largo de lesiones de rodillas y atacar ahí era primordial. Sin embargo, el campeón quiso usar su lucha, pero sorprendentemente Leon fue muy hábil en el clinch y pudo derribar a Kamaru Usman y de paso, quedar en la montada, siendo Leon el primer peleador en derribar a Usman en toda su carrera en la UFC y ya en el suelo. Edwards se encontró en la espalda y buscó el mataleón, una sumisión que tiene bien manejada el inglés, aunque Kamaru se defendió muy bien. En la segunda ronda, Leon tenía una metodología clara y era no solo atacar a las rodillas de Usman, sino también atacarlo al cuerpo para ir disminuyendo su cardio poco a poco, que es una de las fortalezas del nigeriano. Sin embargo, Usman entró mucho más agresivo en este asalto, acolalando a Leon a las rejas y presionándolo con mucho golpeo. Eso sí, no conectaban de manera contundente a Leon, pero el factor de la agresividad junto con la presión en la lucha fue fundamental para que Kamaru se llevara este asalto. Eso sí, quien propinó los golpes más limpios y precisos fue Leon Edwards. En este asalto, vemos que Leon lanza la primera high kick del combate, pero de resto, Kamaru manejó esta parte de la pelea sin problemas, haciendo lo mismo que en el segundo asalto, presionando a Leon con golpeo a la corta distancia y explotando su gran lucha y control. Aunque eso sí, a pesar de tener una posición superior, Usman ni propinaba a Grand and Pound ni tampoco intentaba someter, solo mantenía la posición. El cuarto asalto fue un calco del tercero, pero la gran diferencia es que aquí empezamos a ver a un Leon Edwards frustrado, pero que seguía siendo un rompecabezas para Kamaru. Aún así, este asalto lo había ganado, así que Usman tenía la pelea asegurada en las tarjetas y tan solo tenía que sobrevivir el último asalto. Leon y Kamaru en este asalto entraron menos activos que en los rounds anteriores. Eso sí, Leon empezó a mostrar una mejor defensa de derribos, siendo este asalto el único en el cual no lo derribaron. Pero aún así, por la poca actividad de Edwards, el clinch de Usman le podía dar cierta superioridad en las tarjetas. Ya en la recta final de la pelea, Leon y Usman se mostraban bastante pacientes, esperando el error del otro. Pero hay que destacar que Leon era quien estaba buscando, mientras que Kamaru esperaba el ataque para responder. Otra cosa curiosa es que Leon empezó a amagar mucho con su pierna izquierda, amenazando que en cualquier momento iba a lanzar una patada, y en donde tras algunos amagues lanzó una leg kick. Esto dispersaba un poco a Usman porque ya no sabía si iba a lanzar una leg kick, una middle kick o una high kick. Ya faltaba poco para que terminase el combate, y Leon sigue con los amagues tanto con su pierna y ahora con su mano derecha. Algo común en Leon quien siempre que lanza la patada, tanto al cuerpo como a la cabeza, amaga con su mano derecha. Pero el verdadero engaño viene cuando lanza su mano izquierda suavemente, no con la intención de golpear, sino en realidad de hacerlo pasar como un cross, para que su oponente se incline hacia su derecha y se descuide en ese lugar y deje descubierto su rostro. Este ataque de Leon lo hemos visto en varias ocasiones, por ejemplo contra Donald Cerrone, Rafael dos Anjos, el polaco Powell Palak a quien Leon logra hacerle un knockdown, y a Bilal Mohamed quien se tragó la patada y quedó bastante tocado. En el caso de Kamaru, se come el amague de Leon y se inclina sin ninguna protección hacia su derecha, y la espinilla de Edwards entra de pleno en la mandíbula de Kamaru Usman, noqueándolo de forma fulminante. Como pudimos ver, el knockout no fue suerte. Esta patada izquierda a la cabeza es parte del arsenal del inglés, quien empezó a preparar la patada varios segundos antes, y el resultado fue simplemente perfecto, noqueando por primera vez a Kamaru Usman en su carrera, y quitándole el título del peso welter de la UFC en una de las mayores sorpresas de los últimos años en el deporte. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado, pueden suscribirse, darle like y sin más, esto fue Nets MMA, y ahí se ven. ¡Gracias!